Hora Intermedia Tercia, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Ninguna convoca seguidores y testigos. Al Señor esperamos, aleluya. Y ahora celebramos al viviente, a Jesús victorioso de la muerte. Acéptanos, oh cruz, cual liturgia de gloria que ganaste y a ti vuelve. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. La paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Lectura de los hechos de los apóstoles. Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salud y no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Oremos, Dios nuestro, que por la resurrección de Cristo nos restituyó el derecho de entrar en la vida eterna. Fortifica la fe y la esperanza de tu pueblo para que esperemos siempre confiadamente la realización de todo aquello que nos tienes prometido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.